¿Qué es el Congreso Mundial de Broncos con PIA y Intervencionismo Pulmonar? Y el objetivo de la Ateneo es mostrar en forma rápida los dos trabajos que presentamos a Poster, una presentación oral y un simposio sobre lo que hacemos día a día acá en la terapia intensiva. Para que tengan en cuenta, como nosotros somos un grupo reducido desde el punto de vista de IVA Ventila y de lo que hacemos, hay muchas cosas que son por ahí muy específicas y técnicas, y por ahí puede ser bastante valioso conocer y aprender sobre lo que estamos haciendo acá hace un par de años. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo llegamos acá? Bueno, primero y principal, los trabajos que presentamos fueron cuatro. Otro es uno, si la criobiopsia en los pacientes de terapia intensiva, que fue una presentación en un simposio, cambiaba el manejo de este grupo de pacientes. Después un caso clínico sobre una tracheobronquita y necrotizante, que es muy interesante, que eso lo presentó Indalesio en Poster. Después nuestro trabajo de la técnica endoscópica de tracheostomía con la técnica esiaglia modificada. Y después otra presentación oral sobre los cambios contributivos de la criobiopsia pulmonar. Nosotros llegamos acá básicamente hace ya tres años, se hizo un entrenamiento para broncoscopistas, se llama Trade the Trainers, que lo daba Wabit, donde yo participé, y el otro año ya estamos como miembros asociados de la Sociedad Mundial de Broncoscopía e Intervencionismo Pulmonar. Y bueno, y esto fue lo que nos dio el pie para poder ir entrando. Nuestra idea es de a poco tratar de empezar a participar más en los congresos internacionales, porque en cierto modo nos permite hacer cosas más complejas, mucho más elaboradas, y interactuar con distinto nivel por ahí de preguntas y con cosas mucho más sofisticadas, que creo que pueden ayudar al desarrollo primero del grupo, como es nuestro, de IVA Ventila, y también como la terapia intensiva. Entonces, lo primero que vamos a mostrar, vamos a tratar de hacer lo más corto posible, la presentación y la misma que se mostró en el Congreso, es si la criobiopsia en los pacientes de terapia intensiva cambiaba el manejo y cambia la evolución. Bueno, primero nosotros tenemos que entender cuáles son los términos, ¿no? Nosotros tenemos un término que es la insuficiencia respiratoria aguda, que engloba un montón de patologías diferentes. Después tenemos el distrés respiratorio, que ya sabemos bien lo que es, está definido específicamente, y el distrés respiratorio, o RDS, como quieran llamarlo, es una patología con una gran mortalidad. Entonces, estas dos entidades, estas dos situaciones, muchas veces la insuficiencia respiratoria aguda termina siendo un RDS, pero muchas veces la insuficiencia respiratoria aguda puede hacer como que simula un RDS. Y eso es re importante, porque poder hacer el diagnóstico, si un paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda, si tiene un RDS y conocer la causa, o si bien el paciente tiene una patología que está simulando un RDS, bueno, todo esto permite cambiar la estrategia de diagnóstico, la terapéutica y obviamente la evolución de los pacientes. Entonces, lo que veníamos hablando, hay un montón de entidades que pueden simular un RDS, y esto hace que cuando yo tengo una falla respiratoria aguda, ¿qué hacemos? Le ponemos antibióticos, bancoimipenicolistin, antimicóticos, boriconazol, le ponemos corticoides, le ponemos diuréticos, en algunos casos hacemos drogas inmunosupresoras, y esto es verdaderamente relevante todo esto, porque esto genera confusión y aparte, todos estos tratamientos conllevan un montón de complicaciones, reacciones adversas y a su vez un costo enorme que es lo que estamos discutiendo todos los días en los pacientes con COVID. ¿Qué pasa? Los pacientes con COVID tienen banco, mero, col, corticoide y boriconazol. Y la realidad que nos está mostrando la bibliografía, los números que tenemos, es que la mayoría de los pacientes no tienen más que la evolución de su patología. Entonces, son puntos relevantes a tener en cuenta cuando uno trata a estos pacientes. Y cuando empezamos a ver las patologías que pueden simular el distrés, sabemos que hay infecciones, virales, hongos, bacterias, parásitos, inhalantes tóxicos que nunca hablamos de esto, reacciones de droga, el shock, enfermedades de colágeno, la radioterapia, reacciones alérgicas, un montón de entidades y patologías. Y fíjense en que nosotros nunca en el pase hablamos que un paciente puede tener complicado porque tuvo una reacción adversa a las drogas, o porque tuvo una reacción de algo tóxico. Entonces, eso es bastante importante y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, empezamos a entrar en que hay, dentro de todas las enfermedades difusas pulmonares, seis patrones. Esto lo describió Kevin Leslie, que él estuvo acá, estuvo dando una jornada como hace seis o siete años, que yo me acuerdo que también estuvo Eduardo participando. Él es un patólogo muy, muy bueno de la Mayo Clínica de Minnesota. Y él lo que definió es que hay un gap de anatomía patológica que puede permitir diferencias diagnósticos cuando uno le agrega la clínica y la radiología. Entonces, ¿qué hace? Divide el pulmón en seis patrones. Y estos seis patrones son la injuria pulmonar aguda, que es lo que estamos hablando, la fibrosis pulmonar. Bueno, el COVID puede llegar a tener algo combinado, depende cómo llamamos la fibrosis, infiltrados celulares, llenado al violar, nódulos y cambios mínimos. En estos seis patrones de anatomía patológica, engloban todas las patologías respiratorias, ¿sí? Y si uno le agrega la clínica y sobre todo las imágenes, es muy probable que casi siempre podamos llegar a un diagnóstico similar a un diagnóstico bastante certero. Entonces, nosotros tenemos que hay un montón de patologías que pueden tener insuficiencia respiratoria sin daño al violar difuso. Y yo después les voy a contar cuál es la diferencia entre tener daño al violar difuso y no tener daño al violar difuso. Cuando nosotros hablamos de daño al violar difuso, básicamente estamos hablando de RDS. Cuando nosotros hablamos de patologías que no tienen daño al violar difuso, bueno, eso no es un RDS, eso es una insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Y cuáles pueden no tener daño al violar difuso, una neumonía, una hemorragia al violar, un edema pulmonar, un embolismo pulmonar, enfermedad metastásica, eosinofilia pulmonar, y un montón de enfermedades que pueden similar, decir, mirá, tiene RDS, le haces una biopsia, no tiene daño al violar difuso y termina siendo otra patología. Y uno puede cambiar el diagnóstico y también enfocar el tratamiento, ¿sí? Traten de mutear, Mariana, de mutear el micrófono, por favor. Entonces, cuando yo les venía contando de los términos de histopatología, lo fundamental es la membrana y alina. Cuando un paciente tiene cambios incompletos y no hay membrana y alina, eso se denomina injuria pulmonar aguda, y esto es lo que tienen que conocer. Ahora, en el caso que el paciente tenga membrana y alina, eso se llama daño al violar difuso. Y es como la barrera de anatomía patológica que divide entre tener un AR10 y tener una injuria pulmonar aguda, una insuficiencia respiratoria aguda y poxémica. Y ahí entramos en cómo podemos tomar las muestras respiratorias. Las muestras respiratorias las podemos tomar con la biopsia pulmonar quirúrgica convencional, que sabemos que es la mejor muestra, pero ¿qué sucede? Tiene muchísima mortalidad y que nadie va a querer hacerle una biopsia quirúrgica a un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda o un distrés. Y cuando se empiezan a buscar, porque hay algunos estudios de metanálisis, revisiones de esto, hay un estudio donde hay 512 pacientes con ventilación mecánica y se observa que la muestra, miren el número de la biopsia pulmonar abierta, cambia el diagnóstico en el 78% de los pacientes, ¿no? Ahora, con una mortalidad de 54%, entonces es una intervención que es muy complicada de poder hacerla. Entonces, cuando buscamos cuál es la otra opción para hacer las biopsias, tenemos el lavado bronquial violar con la biopsia transbronquial por forceps. Esta es la biopsia por pinza, la biopsia convencional que se hacía hace mucho tiempo y que por lo general nosotros no solemos hacer. ¿Y qué sucede? La biopsia transbronquial, lo que pasa es que si bien tiene mucho menos tasa de diagnóstica, tiene un montón de complicaciones en los pacientes con RDS, porque se necesita demasiada cantidad de muestras y para un gran espectro de patología, la biopsia por forceps no sirve. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A cuál era otra opción? Hasta el momento tenemos tres opciones. La otra opción es la biopsia transbronquial por criobiopsia, que es lo que ustedes por ahí ven que nosotros hacemos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos cuando hablamos de la biopsia transbronquial por criobiopsia? Bueno, tenemos que el diagnóstico, la tasa de diagnóstica es similar a la biopsia quirúrgica, ¿sí? Que tiene una aceptable seguridad y tiene muy baja mortalidad y morbilidad si uno la hace en pacientes bien definidos específicamente. Si ustedes ven acá en la muestra de la izquierda, es la típica biopsia transbronquial, miren el tamaño del tejido, aparte la biopsia transbronquial, hacer una pinza, abrasiona el tejido y le da menos calidad. Y el lado de la derecha tenemos una biopsia quirúrgica que suelen ser, miren, para que tengan una idea, la biopsia transbronquial puede medir entre 2 y 3 milímetros, la por forceps, y la criobiopsia puede llegar a medir hasta 10 o 12 milímetros si es una buena muestra. Entonces, como que triplica, cuadriplica el tamaño y también la calidad del tejido que uno toma. Nosotros hace un año, con José, sobre todo José fue el que escribió gran parte del trabajo, presentamos este paper en Children of Stesic Care Society, este paper hablaba de esto, cuáles eran los aportes contributivos a la criobiopsia pulmonar. Entonces nosotros dijimos, bueno, en este grupo de pacientes, lo primero que deberíamos hacer es hacer definiciones, porque lo más difícil es cómo definimos cada paciente. Entonces definimos los pacientes que eran los de RDS clásicos, que eran definidos por el criterio de Berlín, que ya todos los conocen, los simuladores de RDS, que eran aquellos que tenían todos los criterios de Berlín, pero no se conocía el insulto que lo producía. Y después había un grupo que no cumplía los criterios de Berlín, y que lo definíamos como insuficiencia respiratoria aguda de origen indeterminado. Y el objetivo de esto era conocer si la criobiopsia cambiaba el diagnóstico y cambiaba el tratamiento. Entonces también definimos las complicaciones, el sangrado, acá hay un tema importante lo del sangrado, nosotros dividimos el sangrado tipo 1, que es el que cede espontáneamente, el sangrado tipo 2 que requiere maniobras endoscópicas, ya sea exclusión con el broncoscopio, epinefrina, adrenalina, solución fisiológica fría, ácido tranexámico, y sangrado tipo 3 que requiere cirugía o angiografía. Entonces, acá hay un tema con el sangrado tipo 1. El sangrado tipo 1 yo creo que no hay que considerarlo una complicación, sino como un evento esperable del procedimiento. Es imposible que uno no le sangre, le si va a tomar una muestra del tejido. Es como lo mismo que está sucediendo con la tracheostomía en los pacientes con COVID. La hipoxemia de estos pacientes, ¿lo consideramos como si fuera una complicación o un evento esperable por el procedimiento? Bueno, son temas que tenemos que discutir y tenemos que definir cómo seguir sobre estos temas. Y después otras complicaciones como la hipoxemia, el neumotórax, la pérdida aérea persistencia, la inestabilidad hemodinámica y la muerte relacionada con la biopsia, que fueron todas complicaciones que se fueron discutiendo en el contexto de este trabajo. En ese momento teníamos 10 pacientes, yo después les voy a mostrar cuáles son los números actuales. De los 10 pacientes, tenían un apache bastante alto, de 20 puntos, todos tenían infiltrados bilaterales. Y miren, el cambio contributivo de la criobiopsia fue en el 80%. Yo les he dicho, se acordaran del número de la biopsia quirúrgica pulmonar, que era 73%, y acá con un procedimiento con menos mortalidad y mucho más simple, logramos hasta incluso un mayor tasa de diagnóstico, pero con un menor número de pacientes. Los que encontramos, encontramos cosas que nunca nos hubiéramos esperado, daño al violar difuso, que es el distrés en el 40% de los pacientes, eosinofilia pulmonar, un paciente, toxicidad por droga, cosas que nunca hubiéramos sospechado en el paciente, un paciente por bleomicina y otro paciente por amiodarona, y dos procesos infecciosos, tuberculosis, un paciente inmunosuprimido, que es muy difícil a veces hacer el diagnóstico, y pseudomona, una neumonía por pseudomona en un paciente con ECMO. Así que miren cómo abre el abanico la biopsia pulmonar por crío sonda y cómo permite llegar a más diagnósticos. Y la discusión, bueno, la discusión fue cuál es la tasa contributiva, no tuvimos mayores complicaciones, y sobre todo como beneficio que uno tiene, no tiene que sacar al paciente de terapia intensiva. Las limitaciones de todo este trabajo era que teníamos una serie muy pequeña de casos, un único centro, se requiere gente muy, muy entrenada, y también de lo que se requiere es una selección de la población. ¿A quién le vamos a hacer el estudio? Y esto está dado, yo creo, básicamente por el pase de guardia de la mañana, ¿no? Ahí es donde se discute a quién vamos a definir para hacer este tipo de procedimiento. Y después hay un tema con la definición sobre si es contributiva o no es contributiva, que puede ser un poco arbitraria y que es discutible. Y en conclusión, nosotros lo que podemos decir de todo esto es que la biopsia pulmonar por crío sonda en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y poxémica, tiene una alta tasa de diagnóstico, permite el cambio del tratamiento, y obviamente nosotros creemos que cambia la evolución de los pacientes y la mora y mortalidad. Ahora, siempre uno cuando quiera hacer cosas trata de, es ansioso y trata de buscar distintas maneras de progresar, pero lo que tenemos que tener en cuenta que lo más importante es la seguridad del paciente. Entonces, si nosotros no seleccionamos bien al paciente y no definimos bien a qué paciente vamos a hacer la criobiopsia, es muy difícil que después los números sean acorde a lo que uno está buscando. Gracias.